Fuerza, calidad y estilo para todo el Perú Para producciones La Voz de los Andes Siempre únicos, siempre diferentes, siempre originales Empresa musical sincónica San Lorenzo de Barca Con la dirección de Wilton Soto Lamarra Vete nomás si quieres irte Anda nomás no te detengo Vete nomás si quieres irte Anda nomás no te detengo Te beso sí, llévate por ti No quiero nada para el recuerdo Te beso sí, llévate por ti No quiero nada para el recuerdo Anda nomás no te detengo Anda nomás Cholita ingrata Sigue la flecha y ya no vuelvas Ya eres historia ¡Dale, dale! Música El saludo especial y cariñoso A todos mis buenos amigos del barrio de Iacu Corazón En bailas Perú En bailas Perú Arriba Anca Música Esa vueltecita Señora Estela Torres Rodríguez Música Si tú me amas Si tú me amas Será hermoso Como tus ojos fríos mañana Si tú me amas Será hermoso Como tus ojos fríos mañana Si tú te han quedado Si tú me amas 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 Mi mujer Y o por qué via Mi Convención Y espíritu Por él Solo por amarte mi vida A la hermosa tierra San Miguel de Caury Lauricocha Buenuco Con la familia Arvíncula Reyes Si me da más tiempo hoy contigo Contigo voy a vivir Yo porque iría a mi estilo No por amarte mi vida Somos el orgullo El distrito de marca Provincia Recuay, región Anca Recorriendo los pueblos de nuestra patria Llevamos alegría Y dejamos recuerdos Así, así Para el Callejón de Guaylas El Valle de los Conchucos El Valle de Fortaleza La zona de las vertientes del Pacífico El Valle del Santa Valle del Río Negro ¡Qué hermoso eres, Anca! ¡Y qué buena música! ¡No te confundas! ¡Es la sincónica San Lorenzo de Barca! ¡La vueltecita, la vueltecita! ¡No te confundas! ¡No te confundas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!